El amigo, bárbaro, sabe crear el suspense, la novia, pero sus historias son tan largas, el novio, pamplinas, el amigo, sustanciosas, simples, plásticas, la señora, y todos tenemos tiempo, la madre entra, chachán, ahora viene el postre, el padre, podría abreviarla, contarla en pocas palabras, serán a lo sumo seis o siete frases, nada más, el amigo, el aroma solo ya parece ambrosía, la madre, es un budín con crema, el amigo, me muero por probarlo, la madre, sírvete esta porción, Jacob, pero no le pongas demasiada crema, no hay mucha, bueno, ojalá les guste, la hermana, yo me vuelvo loca por la crema, el joven, de veras, la hermana, sí, hay que llenarse bien la boca, parece que uno se hubiera quedado sin dientes, el novio, papá, te sirvo más crema, el padre, despacio, despacio, Johansett Müller, por ejemplo, siempre decía, la novia, la crema está buenísima mamá, tienes que darme la receta, el novio, ella nunca cocinará tan bien como tú, mamá, la madre, yo le pongo tres huevos, la novia, le pone tantas cosas, la hermana, no hay más remedio, si no, no resulta, la señora, los huevos, son muy importantes, el amigo lanza una risita, y se atraganta, huevos, sí, está muy bueno, los huevos, son muy buenos, excelentes, si no, si no, no resulta, está buenísimo, como nadie hace caso, se contiene un poco abruptamente, y sigue comiendo deprisa, el novio, le da unos golpecitos en la espalda, ¿qué te pasa, hombre?, la hermana, ¿qué hay de raro?, los huevos son buenos, el amigo, comiendo de nuevo, muy, muy buenos, magníficos, no tengo nada en contra de los huevos, el padre, sí, huevos, mi difunta madre me dio una vez, uno, para comer en un viaje, ¿duro?, pregunté yo, como piedra, me responde ella, la hermana, bueno, yo la creo, preparo mi maleta, y meto el huevo, no había llegado la novia, papá, por favor, la crema, toma, no había, la señora, maliciosa, las camas, también las hicieron, ustedes, el novio, sí, son de nogal, la novia, quedaron muy bonitas, la hermana, lo único, es que son un poco anchas, para mi gusto, la señora, y las cosas caseras, el marido, todavía no las ha visto, el padre, yo guardaba unas camas muy buenas para ustedes, muebles de familia, tienen el valor de la antigüedad, y son macizas, el amigo, sí, antes, se hacían las cosas bien, el joven, pero la gente era distinta, el padre, gente distinta, distintas camas, decía Fritz Forst, que siempre era tan original, una vez, por ejemplo, llegó a la iglesia, cuando el pastor ya, la madre entra, y ahora, las pastas secas, tienes que ayudarme a traer el vino, María, el novio, ahora, a enjuagarse la boca, el padre, esperen, hablando de enjuagar, hay una historia sobre los V.C. que tengo que contarles antes que nada, cuando comenzaron a usarse, el novio, primero bebe un poco de este vino, padre, eso mantiene la lengua húmeda, se sirve el vino, el amigo, hasta el color es estupendo, y qué aroma, la madre, que hablan ustedes dos, todo el tiempo, chicos, la hermana echándose atrás, nosotros, él me decía, el marido, al joven, ¿por qué me está pisando un pie desde hace tres minutos? Dios, no soy un fuelle, el joven, discúlpeme, pensé, el marido, sí, usted pensó que no era nada mientras pensara en algo, pero no se piensa con los pies, la madre, pásame tu copa, Jacob, la señora, ¿no prefieres beber en lugar de exhibir tu sabiduría? tu sabiduría. El amigo, pero usted iba a hablar de esos muebles de familia, y lo interrumpimos, el padre, sí, de las camas, se lo agradezco, muchas gracias, en ellas murió más de un miembro de nuestra familia, María, el novio, pero ahora, brindaremos por los vivos, padre. ¡Salud! Todos, ¡salud! El marido se pone de pie, mis queridos amigos, la señora, si estás tratando de lucirte, más vale que te calles. El marido se sienta, el amigo, ¿por qué no habla? Fue una broma de su esposa, la señora, no es capaz de entender una broma, el marido, ya se me escapó la idea, bebe. El joven se pone de pie, la señora, shhh, la madre, Jacob, abróchate esa chaqueta, no es correcto, en este instante comienzan a sonar campanas afuera. La hermana, las campanas, Herr Mirner. Tiene que hablar, el amigo. Pero oigan eso, qué maravilla de sonidos, es sencillamente conmovedor. La hermana, al novio que come, shhh, la novia, déjalo que coma, el joven aún de pie. Se dice que cuando dos jóvenes, la virginal novia y el hombre madurado en las tormentas de la vida, se unen en matrimonio, los ángeles cantan en el cielo. Si la joven esposa, vuelve los ojos a los bellos días de su niñez, quizá la invada una suave melancolía, porque, a partir de este momento, deberá afrontar la vida, la vida hostil. Aunque, por cierto, del brazo de un hombre fuerte, que ha fundado un hogar con sus propias manos, en este caso, al pie de la letra, para recibir la alegría y el dolor junto a la elegida de su corazón. Por eso, bebamos a la salud de estos dos seres nobles y jóvenes que hoy se entregan por primera vez el uno al otro. La señora ríe. Y para toda la eternidad, en homenaje a la pareja, propongo que cantemos la canción Debe ser maravilloso de Liszt.